Mien de trabajo ya hao. Había venido a ser presidente, juntas municipales, miembro, Juan Gómez de Aguas de Ojoaldo, miembro de la junta municipal. Entonces, ahí ya habéis, se recuerda algunas palabras que a todos nos dicen, que a todos dicen, querido presidente de juntas comunales y presidente de Comento Urbano. A la otra vez.